Nos aventamos un rolón primito, los muchachos de San Norteño con Junta Río un palomazo ¿Qué le parece esto? La muerte en un coleadero compadre Y al entrar a un coleadero, se mató un hombre valiente Miguel era un coleador, se apoya que era un buen gallo Pero al acionar el toro, se le distanque el caballo Y le echaron el toro corriendo, Miguel lo siguió con ansia Pero no se imaginaba, que era para su desgracia El caballo era corrido, no se les vaya a olvidar Y lo arrastró quinientos ingenieros, en un duro pedregal Deseado José María, señores de Azucerito Y miren lo que se está pasando, la consecuencia del grido Ya murió Miguel Mancera, ya se acabó su camino Que por julia vivía en borracho, una cruz le dio el destino